La infanta Cristina y su familia siguen siendo noticia y en esta nueva ocasión por los mismos temas de siempre, su esposo Iñaki Urdangarín salió de prisión y fueron vistos pasando unos días en el maresme. Y es que la hija del rey Juan Carlos tenía días reclamando privacidad en este momento de su vida, razón por la que decidieron ir a este destino para disfrutar de un tiempo aislados y sin las cámaras detrás de ellos. Según el medio El País, parte de la familia Urdangarín-Borbón se instaló en Barcelona, lo que significa que sus hijos están incluidos. Pablo, el segundo de ellos, entrena en uno de los equipos de balonmano del Barcelona FC. También se reveló que vive en un apartamento de Pedralbes, cerca del palacete de la hermana del rey Felipe y su marido. Asimismo, se detalló que la hermana mayor de Iñaki, Zana, vive en el barrio de Puchet. La infanta Cristina y su esposo disfrutan de Barcelona. La cuñada de la nacida en Madrid es la anfitriona de la matriarca de la familia Klerliebauer, por lo que pasa gran tiempo allí, tal como lo sostuvo el medio de comunicación. Por esto y muchos otros motivos es que nunca ha dejado Barcelona, pues todavía sigue vinculada de alguna u otra forma a la ciudad, y por eso está intentado instalarse allí en esta nueva etapa de su vida. Fuentes cercanas al portal indicaron que Urdangarín está preocupado por las últimas decisiones judiciales y aunque está disfrutando de algunos beneficios todavía hay un largo camino por recorrer. La infanta Cristina y su marido están disfrutando de su tiempo juntos y éste cumplirá la mitad de la pena estipulada para el próximo mes de mayo, así lo aseguró el país en un artículo. La infanta Cristina y su marido están disfrutando de su vida.